Bueno, seguimos, continuamos con toda la información y ya estamos en contacto con Rodrigo Alonso, secretario general de Anzafe Capital. Rodrigo, ¿me estás escuchando? Buen día. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Buen día para vos y para todos. Bueno, primero agradecerte porque sé que estás con los tiempos muy, muy justos, a las 10 ya tenés compromiso, así que bueno, te lo agradezco como siempre, siempre estás predispuesto para salir en mi programa y en el canal C5SF y en AFM. Vamos a ir directo al grano porque ayer se hablaba de una circular que había decidido el Ministerio de Educación de hacer 10 días de clase desde el 1 de diciembre hasta el 11 prácticamente de diciembre, donde se tergiversó porque, a ver, una circular, nosotros estábamos acostumbrados que el Ministerio larga una circular, después vuelve para atrás, larga otra circular. Lo vivimos diariamente en todo lo que va del año, la verdad que... Yo digo el barquito a la deriva, digo yo, del Ministerio, la verdad que no sé si le gustará a la Ministra o no, pero si algo que se hace, se retrocede y se ve y qué sé yo, pero hoy nos enteramos en la mañana cuando arrancábamos el programa, por eso hice la editorial con esto, que realmente salió un decreto del gobernador, un decreto 1446. ¿Esto existe? Sí, bueno, a ver, en primer lugar agradecerte a vos la posibilidad de poder conversar, siempre para nosotros es un gusto compartir este espacio. Justamente a las 10 de la mañana hay un plenario de secretarios seccionales y de la Comisión Directiva Provincial de Lanzafe, donde vamos a tomar una determinación sobre este tema, sobre la llamada vuelta a la presencialidad, a través de un decreto del gobernador que habilita la convocatoria a docentes y estudiantes a los establecimientos educativos y una circular, la circular número 22, que establece para la primera quincena de diciembre, los primeros 10, 11 días de diciembre, el trabajo con pequeños grupos, con horarios reducidos en los establecimientos escolares. Sobre esto, Pedro, a ver, hay dos o tres cuestiones para nosotros centrales. En primer lugar, nosotros como trabajadores, como trabajadoras de la educación, sostenemos la importancia de la presencialidad. Nosotros estamos convencidos que en todo proceso de aprendizaje, para poder sociabilizar, es necesario ese contacto con nuestros estudiantes, con nuestras alumnas, con nuestros alumnos. Esa mirada compartida, ese gesto, que muchas veces vale más que mil palabras, ¿no? Y la verdad que nosotros apostamos a la presencialidad, apostamos a pensar la vuelta a ese ámbito tan querido por nosotros, que son las instituciones educativas, que es el edificio escolar. Ahora, la vuelta a la presencialidad, Pedro, tiene que tener condiciones. La primera condición que nosotros estamos exigiendo es la condición sanitaria. La segunda condición es las condiciones relacionadas a la higiene y a la seguridad. Si querés, puedo tomar solo una, la condición sanitaria, y pensar la vuelta a la presencialidad en una etapa donde en el departamento de la capital, prácticamente, desde hace más de un mes, a ver, mis registros son que desde el 14 de octubre no disminuyen los casos en la ciudad de Santa Fe y aledaños. En consecuencia, la curva no desciende. Hace más de un mes que no desciende la curva. Donde había un epicentro de la pandemia en el sur de la provincia y que ahora se está trasladando al centro en donde hace foco en la ciudad de Santa Fe y en las localidades aledañas. Por eso nosotros lo primero que estamos sosteniendo es que no hay condiciones sanitarias en el departamento de la capital para la vuelta a la presencialidad. Y tampoco puede haber contradicciones por parte del ministerio en donde la ministra de Salud le recomienda a toda la población no circular o evitar la circulación. Y por otro lado, el ministerio de Educación está habilitando una circulación que todos sabemos que no va a ser solamente de un maestro con ocho alumnos, sino que va a ser los alumnos, los maestros que hay en las escuelas, los directores, los asistentes escolares, el personal administrativo y por supuesto la comunidad educativa, porque todos sabemos que las alumnas y los alumnos de nivel inicial y de nivel primario no van solo a las escuelas, sino que van acompañados por los padres, las madres. Por lo tanto, Pedro, nosotros decimos que no hay condiciones sanitarias para la vuelta a la presencialidad. Ahora, yo te comprendo perfectamente porque estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que yo no entiendo es 10 días donde un alumno va a ir dos veces a clase, porque más o menos se calcula ocho por aula, y en una aula hay más o menos una cantidad considerable, así que va a terminar siendo dos días a clase, supuestamente presenciales. Eso como, a ver, como ustedes, como gremio, como docentes que son, ¿eso sirve de algo? ¿Sirve de algo realmente? Porque a veces yo digo la incoherencia de algunas cosas que se tratan en el ministerio, algunas cosas que son incoherentes. Es decir, que un alumno vaya dos días, de los 10, dos días, al colegio a sentarse con el maestro, ¿eso le da alguna continuidad al chico de algo? ¿Le sirve de algo? Porque por ahí uno, qué sé yo, puede hablar psicológicamente. Y cuando hay padres que me están diciendo que no lo van a mandar, es decir, directamente. Bueno, yo creo que lo que está introduciendo es algo que lamentablemente en el gobierno de la provincia nunca discutió, nunca se vino a discutir con nosotros como sindicato, que es la cuestión pedagógica, ¿no? Y que es un tema central. Porque, a ver, yo hablé de los sanitarios, puedo hablar de las condiciones de trabajo, porque hay escuelas que no tienen termómetro, hay escuelas que no tienen alcohol en gel, hay escuelas en la ciudad de Santa Fe que le entraron a robar 12, 13, 14 veces y que todavía no han mandado los fondos para arreglar esas escuelas, ni para reponer lo que se robaron. Por lo tanto, fíjate vos que ya, además de la situación sanitaria, hay condiciones laborales que hacen imposible la vuelta a la presencialidad. Y esto que vos estás planteando, que es la cuestión pedagógica, ¿vale la pena arriesgar la salud de docentes, de trabajadores, de alumnos, de comunidad educativa, para que se puedan encontrar dos veces, 30 minutos, y a partir del 15 de diciembre comienza el receso escolar? Nosotros creemos que pedagógicamente no. Creemos que si nosotros estuviéramos hablando en el mes de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de esto, yo voy a ser el primero que te voy a decir, mirá Pedro, es necesario porque empezamos a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora hay que decirlo claramente, estamos finalizando el ciclo electivo. La verdad que no tiene sentido pedagógico arriesgar la salud de los docentes, de los alumnos, en esta primera quincena de diciembre. Creemos que la decisión que tomó el ministerio es una decisión desacertada y es una decisión, también hay que decirlo claramente, que va en contraposición de lo que se acordó nacionalmente, porque nacionalmente lo que se acordó es que cada provincia va a discutir en el ámbito paritario la vuelta a la presencialidad. En consecuencia, el ministerio empezó a discutir con Lanzafe de qué manera 30 escuelas de distintos parajes, pueblitos de la provincia de Santa Fe, donde no había casos con protocolos específicos, volvían a la presencialidad. Ahora resulta que cuando habría que discutir de qué manera vamos pensando un proceso largo plazo para la vuelta a la presencialidad, lo que hace el Ministerio de Educación nuevamente es tomar decisiones unilaterales. Y esto tampoco es lo que se puede aceptar. Nosotros no podemos aceptar que los actos educativos, todo lo que tenga que ver con los derechos laborales de los trabajadores, se resuelva de manera unilateral. Nosotros tenemos que tener voz en la discusión. ¿Cómo lo vamos a tener voz si somos parte del proceso educativo? ¿Cómo lo vamos a tener voz si además somos trabajadores que vamos a poner en tela de juicio, en riesgo, en nuestra salud? Bueno, nos parece que el ministerio nuevamente está tomando decisiones desacertadas y está tomando decisiones unilaterales que pueden redundar negativamente en los derechos y en los procesos educativos en la provincia de Santa Fe. Bueno, y también yo decía, vos estabas nombrando esas localidades chicas que sean, yo lo dije perfectamente, hubo cuatro localidades que tuvieron que cerrarse porque empezaron a aparecer casos. Es decir, el intento fue un fracaso. Entonces, si vos tenés un intento que es un fracaso en un lugar donde prácticamente no había, no existía el COVID, ¿qué va a pasar en una capital de la provincia de Santa Fe donde el COVID está allá arriba, no baja, sigue con el mismo nivel, con una presencialidad? Va a ser terrible, va a ser peor. No entiendo cuál es el sentido, la verdad, la verdad, ya a esta altura uno ya no está pudiendo sacar un análisis de qué es lo que lo motiva a la ministra de Educación y al gobernador sacar un decreto de este tipo. La verdad que no lo entiendo. Yo por ahí expresé que podría ser a lo mejor una carátula de decir, a nivel nacional, se abrieron tantos colegios, nada más, para hacer un editorial, para tener un titular. Sí, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Yo coincido con lo que vos planteás. A ver, algo que hacemos los docentes frecuentemente es evaluar. Y yo creo que acá lo que el gobierno debería haber hecho, en primer lugar, es evaluar cómo fue esa implementación de esas 53 escuelas que, como muy bien vos decís, después terminaron siendo menos. Menos, sí. Actualmente son 35 las escuelas. Sí. Donde hubo casos en donde hubo un día de clases y después se tuvo que retroceder porque hubo casos en ese paraje o en esa localidad. Bueno, me parece que eso también tiene que ser, se tiene que evaluar y tiene que formar parte del debate para pensar la vuelta a la presencialidad. Nosotros estamos pensando la vuelta a la presencialidad. Creemos que es importante. ¿Cómo no va a ser importante volver a la presencialidad? Ahora, también nosotros queremos poner sobre el tapete la discusión que la vuelta a la presencialidad debe constar, indefectiblemente, de una condición sanitaria. Porque, a ver, no hay proceso, no hay derecho social a la educación si no hay derecho a la salud. Si no estaríamos hablando de alumnas, de docentes que estarían infectados, que no se podría dar clases. Esto es algo que está pasando, Pedro. Esto es algo que está pasando. Y te tengo que decir claramente, desde el 16 de marzo se da a conocer códigos de licencia que son nacionales, que tienen que ver si uno tenía menores a cargo, si era factor de riesgo, si está contagiado, si tiene síntomas, si está con contactos estrechos. Bueno, hay que decir que este pico de la pandemia que tenemos en la ciudad de Santa Fe también repercute a los trabajadores. Sí es común. Nosotros, yo actualmente estoy en este momento en el sindicato, recibimos llamadas de compañeros que están infectados, de compañeros que están aislados, de compañeros que están con contactos estrechos, de compañeros que están con síntomas. ¿Y qué vamos? ¿Nos vamos a arriesgar más todavía? Nosotros creemos que el Ministerio ha tomado una decisión desafortunada, ha tomado una decisión unilateral, ha tomado una decisión que no tiene nada que ver con sostener los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso, en minutos va a comenzar una reunión en donde los 19 delegados seccionales y la Comisión Directiva Provincial vamos a tomar una posición única sobre este intento de vuelta a la presencialidad al 1 de diciembre. Ya te voy a adelantar que desde nuestra delegación, desde Danzafera Capital, nosotros vamos a impulsar la no vuelta a la presencialidad en estas condiciones. Mirá, yo planteaba hoy también dos cosas importantes. Primero, el calor que va a ser estos 10 días o 11 días, que yo no sé si las escuelas están preparadas para eso, para que también un chico o un alumno sufra las condiciones climáticas de diciembre de un Santa Fe que sabemos cómo es, con unas humedades altas, con mucho calor, en algunos turnos que van a ser de tarde. La verdad que a uno le llama poderosamente la atención. Pero, ¿sabés lo que más me llama la atención de todo esto? Es que el Ministerio parece estar aislado, no solamente del gremio, de ustedes, sino que está aislado hasta de los directivos. Es decir, toma determinaciones sin una consulta con la gente que está, yo digo, en el lugar que está por algo, es decir, y que es la directora de un colegio y que dice, a ver, pará, no hay esa conversación, es mentira de que se dice que se habla con todos los directores y con todos los directivos para ver lo que se hace. Se toman la medida unilateralmente, como vos decís, y se acabó. Es decir, que no se le tiene en cuenta ni al personal que tiene el Ministerio, que son los directores o vice-directores que están a cargo de las escuelas, ni al gremio, a ninguno los dos. Es decir, es como que el Ministerio está aislado y hace lo que le parece. Y eso me parece que, a ver, no va a ningún puerto directamente. Cuando uno no tiene contacto... Y esto se está viendo en estas decisiones, ¿no? Cuando el Ministerio emite una circular que está dirigida a todos los docentes, una circular que no se discutió en ningún lado, una circular que tampoco es clara, porque podrías vos poner en una circular que cualquier vuelta a la presencialidad va a estar ligada a las condiciones sanitarias, a las condiciones de trabajo, a las condiciones de salud de las trabajadoras y de los trabajadores. Ahora, en ningún momento te plantea esto. Lo que le está planteando la circular es un calendario de regreso a la presencialidad con características particulares, todo eso está claro. Lo que sí, plantear una vuelta a la presencialidad en una zona como el Departamento de la Capital, que actualmente es el epicentro de esta pandemia en la provincia de Santa Fe, nos parece totalmente desacertado, nos parece que lo que menos está haciendo el Ministerio de Educación de la provincia es lo que tendría que hacer. El Ministerio nos tendría que cuidar a las trabajadoras, a los trabajadores, a las alumnas, a los alumnos, y la verdad que con estas medidas lo que menos hace es cuidarnos. Totalmente. Te agradezco muchísimo, Rodrigo, te voy a cortar porque sé que a las 10 tenés esta reunión, y bueno, te agradezco desde ya, sé que estás siempre predispuesto para salir en estilo RPM aquí en C5SF y en la FM 89.5. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el contacto. Un gusto, como siempre, que tengan buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, así pasaba, Rodrigo Alonso, Anzafe Capital.